hola amigos bienvenidos a mi siguiente vídeo y efectivamente acá tenemos la pantalla rca que no está representando señal de imagen sólo tenemos pantalla negra y backlight activado ok esta es una falla común en todos estos paneles y como existen muchos en el mercado nosotros tenemos que verificar qué tipo de tecón utiliza la cual es la responsable porque no haya vídeo ok aquí como pueden ver esta es la tarjeta tecón que utiliza esta pantalla y nosotros rápidamente lo que hacemos es verificar los voltajes de alimentación revisemos primero la entrada de 12 voltios y vemos que efectivamente ahí está chequeemos a continuación tres voltajes fundamentales para verificar el funcionamiento de la tarjeta tenemos va y perfecto 15.6 enseguida tenemos que encontrar el voltaje vgl y vgh si ellos no están presentes vamos a tener que trabajar en el sector del conversor de cdc este punto que está acá es vgl y mira menos 8.1 voltios perfecto solo chequeamos vgh y si vgh está presente vamos a tener que implementar otro método de revisión para llegar a una conclusión sobre qué puede estar pasando con este panel y por qué razón no entrega imagen mira 29.7 muy bien eso significa que no sólo por la ausencia de vgl y vgh un panel podría no dar imagen como en este caso por tanto nosotros pasamos a lo siguiente a lo cual es lo que yo les recomiendo ubiquémonos en este sector todos los paneles traen este sector el cual es las señales clock la señal stv y las señales lc1 y lc2 mira la cantidad de voltaje que me están otorgando stv con menos 8.1 y todas las líneas clk están marcando exactamente lo mismo ok para los que nos dedicamos viviendo la reparación de su televisor y observamos esto desde aquí ya tenemos una idea sobre qué está sucediendo con este televisor y si tú no lo sabes pues acá te lo voy a explicar observa que tenemos el s1 este es el s2 y está marcando 29.7 y el s1 está marcando menos 8.1 los mismos voltajes de vgl y vgh ok y en todas las líneas clk incluso stv 1 está marcando exactamente el mismo voltaje vgl si tú te dedicas de viendo la reparación de estos tres horas de la nueva generación sólo con lo que ahora hemos comprobado ya debería de haber llegado a una conclusión sobre qué está pasando con este televisor observen a este lado izquierdo estoy observando que tengo las mismas lecturas de voltajes muy bien con esto confirmo mi teoría sobre qué está pasando con este televisor y por qué razón no da imagen tú que eres ya muy experto en esto puedes escribir un comentario acá abajo y decirnos cuál es tu primera impresión sobre qué podría tener este televisor cuando obtenemos estas lecturas ok y también puedes dejar un comentario sobre qué se debe hacer para resolverlo veamos entonces mira el s1 y el s2 tienen voltajes directos y clk tiene menos 8.1 asunto que no es normal todos estos voltajes provienen de este integrado este integrado es el integrado conocido como bomba de carga en español pero en inglés charge pump power ok y qué es lo que él hace lo que él hace es escuchar el voltaje lc1 y lc2 y estabilizar las señales clk y estos cuatro puntos que ustedes ven acá son las señales de control que provienen de acá bien y provienen del integrado multiplexor cpv lc ter y stv vamos a chequear en este momento con el multímetro cabe mencionar que esto tiene que hacerse con el osciloscopio pero observen acá tenemos 0 voltios luego lc tiene 0 voltios y tr tiene 3.2 voltios y stv está marcando 0 voltios ok entonces si acá no hay presencia de señales no va a trabajar en ningún momento el integrado bomba de carga por tanto no va a funcionar todo este sistema estas son las líneas de salida lc1 y lc2 y todas las clk que van para el sector que ya hemos comprobado entonces amigos aquí lo que está sucediendo es que no trabaja el integrado multiplexor por tanto nosotros vamos a hacer una prueba siguiente para buscar darle solución aquí he marcado con flecha roja las señales de fase positiva y con verde las señales de fase negativa de las entradas de señales lvds ok y vamos a hacer una revisión ya he enseñado que las fases positivas se conducen con un voltaje de 1.2 voltios y la fase negativa con 1.1 y observen las lecturas que tenemos esta es la fase positiva esta es la negativa y comencemos a observar si hay diferencias en ellas si el voltaje está elevado es porque no hay control sobre las señales y el voltaje que está entrando al integrado multiplexor observa 1.1 en este caso y acá abajo 1.4 hay una gran diferencia entre cada una de las señales lvds tanto las de entrada como las de salida o la fase positiva o fase negativa ok observemos esta última tenemos en fase positiva 1.8 voltios y en fase negativa tenemos 0.6 prácticamente aquí hay un gran problema se puede considerar que esto podría deberse a la transmisión de datos de señales lvds provenientes desde la mainboard ok pero cabe mencionar que ya hemos realizado el cable lvds ya hemos chequeado la mainboard y no es nada de eso entonces qué es lo que está pasando acá directamente amigos este es un problema del integrado multiplexor quien recibe las señales lvds y la digitaliza para convertirlas en señales mini lvds y además de eso las señales que van para el integrado de bomba para que funcione el c1 y el c2 y todas las señales clk pero como acá no está funcionando el integrado multiplexor el panel no está en funcionamiento que hacemos entonces para estabilizar el integrado multiplexor eso es lo que ahora les voy a enseñar observen aquí tenemos otra tarjeta teco de la misma serie de paneles y efectivamente hay algo en común en ellas si ustedes son observadores notarán que le hacen falta unos componentes que no son utilizados en este tipo de paneles ok son estos que ustedes ven acá en algunos paneles aquí van unas resistencias que son limitadoras de señales o supresoras de voltaje y como ven en esta tarjeta tenemos diodos que son supresores de voltajes estos son diodos cuádruples pero son supresores de voltaje que es lo que nosotros vamos a hacer vamos a instalarlos para estabilizar el voltaje en el cual se conduce las señales lvds los vamos a instalar y después hacemos las pruebas correspondientes muy bien amigos ahí como ven ya están instalados recuerden que el funcionamiento de estos componentes en las tarjetas tecón es para controlar el voltaje en el cual se conducen las señales lvds la tarjeta tecón que ahora estamos trabajando no lo necesita sin embargo ante el problema que tenemos nosotros los hemos instalado veamos acá mira las señales lvds ahora nos marcó 1.4 1.1 1.3 1.2 la siguiente 1.2 1.1 1.1 1.3 aún con esto no tenemos señales uniformes sin embargo hay una gran diferencia veamos ahora estas señales y chequeamos acá STV con 0 voltios luego tenemos TER mira hace un momento nos estaba marcando 3.2 voltios ahora tiene 0 voltios la línea LC 3.2 voltios y la línea CPV 2.1 voltios en este momento si están llegando voltajes al integrado bomba de carga pero hay algo importante chequeemos la línea LC observa cuál es la función mira 3.2 3.2 ok estas son las señales que necesita el integrado bomba de carga para poner en funcionamiento los voltajes LC1, LC2 y todas las líneas CLK observen vamos a chequear acá LC1 perfecto amigos ahora pueden observar efectivamente tenemos el efecto de sucheo que necesita el barrido vertical y barrido horizontal del panel veamos ahora las líneas CLK y mira ya no tenemos menos 8.1 del voltaje VGL sino que ahora efectivamente tenemos un voltaje positivo de 3.9 voltios de forma uniforme en todas las señales CLK desde luego STV1 tendría que otorgar el voltaje VGL perfecto entonces amigos esto significa de que el panel ya debería de estar entregando imagen pero si aún no entra imagen faltaría que trabajarles también a las señales mini LVDS las cuales también generan muchos problemas mira perfecto amigos ahí tienen imagen ok no se está entregando el 100% del brillo de imagen en el panel porque nosotros hemos adaptado los diodos supresores de voltaje asunto que en esta tarjeta TECON originalmente no los necesita ok pero lo hemos hecho para estabilizar al integrado multiplexor y vemos que efectivamente ya tenemos imagen quizás solo algunos ajustes de brillo colores y considero que ya podemos darle utilidad nuevamente a este panel como han observado aplicando métodos y técnicas prácticos y sencillos yo les he enseñado como recuperar un panel LCD que esté representando este problema y con lo que hemos hecho ahora está nuevamente en funcionamiento muy bien amigos entonces este es otro video más para la colección de videos de electrónica Núñez Tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!